En la Universidad Central del Ecuador se realizó el segundo encuentro internacional sobre investigación y agroecología organizado por la Facultad de Ciencias Agrícolas con el apoyo de la Universidad Andina Simón Bolívar y otras organizaciones públicas y privadas. Más de 600 personas, entre docentes, estudiantes universitarios, organizaciones indígenas y campesinas, juntas de regantes, gremios de agricultores, organizaciones montuvias y afrodescendientes, representantes de instituciones del Estado participaron durante los dos días que duró el encuentro. Académicos internacionales de Argentina, México, Brasil y España compartieron sus experiencias de agricultura sustentable y los asistentes participaron en siete mesas de discusión. En el acto de inauguración, el rector de la Universidad Central del Ecuador, Fernando Sempertegui, indicó que existen dos problemas en América Latina relacionados con la alimentación, la desnutrición en sectores rurales y la obesidad. Por ello, es primordial pensar un cambio en el modelo de la agricultura que se ha empujado desde la academia junto con los productores. Antonio Gaibor, decano de la Facultad de Ciencias Agrícolas, se refirió a la crisis del modelo de agricultura actual, argumentó que hay la necesidad de cambio en el modelo agrícola y que crece la tendencia agroecológica a nivel mundial. En el encuentro se formularon dos documentos. El primero, un manifiesto académico donde se acuerda declarar la conveniencia de promover el proceso de transición del modelo convencional hacia la agroecología, formar la Red Nacional Académica y de Investigación y Promoción de la Ciencia Agroecológica. El segundo documento fue el pronunciamiento del foro que busca que se consideren sus planteamientos en el cambio de políticas públicas. En el Auditorio Ernesto Pérez Cajiao de la Universidad Central del Ecuador, se realizó el primer encuentro de estudiantes con discapacidad de esta institución, organizado por la Carrera de Trabajo Social de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas para promover, proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de los derechos humanos y libertades fundamentales para todas las personas con discapacidad. Fernando Sempertegui, rector de la Universidad Central del Ecuador, expresó que esta reunión es un acto memorable y un hito en materia de discapacidad. Subrayó que la institución educativa trabajará no solo en infraestructura, sino en la preparación de profesores para que puedan conducir los procesos formativos de manera diferenciada. Además, dijo que la Facultad de Ciencias de la Discapacidad, en alianza con la Carrera de Trabajo Social, trabajarán en el diseño de dos nuevas carreras dirigidas a estudiantes con discapacidad visual. Las conferencias trataron temas como los derechos de personas con discapacidad, oportunidades que ofrece la Universidad Central a las personas con discapacidad, creatividad y actitud del docente en la elaboración de las adaptaciones curriculares, modelos pedagógicos alternativos que se pueden implementar de la docencia hacia las diferentes discapacidades. La Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Central del Ecuador suscribió un convenio de cooperación interinstitucional con el Instituto Nacional de la Economía Popular y Solidaria. El acuerdo tiene una duración de cinco años y sus objetivos son definir líneas conjuntas de investigación en base a las necesidades de este sector económico, fortalecer las capacidades técnicas de sus organizaciones, articular la búsqueda de medios de financiamiento para proyectos, elaboración de planes de negocios asociativos, entre otros. La decana de la Facultad de Ciencias Económicas, Nancy Medina, señaló que la firma de este convenio es una oportunidad para que los estudiantes pongan en práctica sus conocimientos y aporten en el desarrollo y fortalecimiento de iniciativas para este sector. En el auditorio de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación de la Universidad Central del Ecuador se efectuó el simposio Corrupción, Dilemas Éticos y Sociales, organizado por el Comité de Ética. Los objetivos primordiales fueron desarrollar una conceptualización académica que oriente a la sociedad sobre las implicaciones de la corrupción en el ejercicio pleno de nuestros derechos y generar un debate desde la ética acerca de la importancia de la educación como agente de prevención de la corrupción. En el evento se contó con la participación de varios ponentes que abordaron temas como la corrupción y ética pública desde la perspectiva del derecho, corrupción como un fenómeno social, entre otros. El presidente del Comité de Ética de la Universidad Central del Ecuador, Fernando Arroyo, destacó la importancia de la ética tanto en la vida personal como profesional para el desarrollo de una sociedad. Luego de revisar la pertinencia de los consultorios jurídicos gratuitos de la Universidad Central del Ecuador gestionados por la Facultad de Jurisprudencia, la Defensoría Pública otorgó los certificados de autorización de funcionamiento de los consultorios ubicados en Carapungo y Guajaló de la Ciudad de Quito, en función del convenio suscrito entre ambas instituciones. En el marco de esta acción se desarrolló el seminario Casación Penal. Uno de los expositores fue el abogado Stefan Kraut, de origen alemán, dedicado a la investigación en temas como prisión preventiva, ejecución de penas, medidas cautelares, entre otros. Los estudiantes de cuarto semestre de la carrera de Terapia Física de la Facultad de Ciencias de la Discapacidad de la Universidad Central del Ecuador realizaron la Casa Abierta Bioseguridad en Nuestras Manos. 58 jóvenes divididos en 7 equipos de trabajo realizaron la presentación práctica de temas de bioseguridad. En el evento se resaltó la importancia del lavado de manos, la clasificación de desechos, el uso del equipo de protección personal, entre otros. En el evento se resaltó la importancia de conocer sobre temas de bioseguridad que evitan muchas enfermedades. Docentes y estudiantes de cinco cátedras de la carrera de Derecho de la Universidad Central del Ecuador realizaron el evento Crisis del Sistema Penitenciario, donde alumnos de primero y segundo semestre expusieron sobre derechos humanos, la normativa vigente y un recuento histórico sobre el tratamiento de las personas que ingresan a una cárcel. Como testimonio de esta realidad participó Pablo Castro, apresado en el caso Los Diez del Uluncoto, quien señaló que en el país existen 36 centros de privación de libertad, de los cuales el 90% tienen problemas de espacio, salubridad, alimentación y violencia. Comentó que en la actualidad existen 40.096 personas privadas de la libertad, cifra que supera la capacidad actual de 27.742 personas que tienen estos centros. El evento formó parte del Proyecto Integrador de Saberes, una iniciativa que pretende mantenerse con el fin de abordar distintas problemáticas que atañan a la sociedad ecuatoriana. Los estudiantes de primer semestre de la Carrera de Turismo Ecológico de la Universidad Central del Ecuador participaron de las novenas jornadas de eventos académicos que son parte del Proyecto Integrador de Saberes, donde los alumnos expusieron temas como patrimonios naturales y culturales, turismo urbano, deportes aéreos, termalismo, entre otros, que fueron parte de una investigación realizada por los alumnos y que debían ser presentados a la comunidad por medio de diferentes modalidades como mesas de debate y coloquios. El colectivo Aprendamos a Educar presentó la tercera edición de su libro denominado Aprendamos a Educar III para el aula de educación básica. Encabezaron el acto Edgar Isch, escritor e investigador, el arquitecto Fabián Carrión, director del colectivo y docentes de la Universidad Central del Ecuador. El libro fue construido desde una perspectiva crítica que busca crear una propuesta educativa que abarque distintas posibilidades de enseñanza. En los artículos se destacan normas, límites de enseñanzas con los alumnos y su estimulación a la lectura. La Universidad Central del Ecuador y El Ángel Editor presentaron el libro de poemas como La vida, de Fabián Guerrero Obando, comprimidos filosóficos que en tan solo tres versos encierran hallazgos estéticos que abruman por su precisión semántica. Javier Oquendo Troncoso, representante de El Ángel Editor, dio lectura a la carta del escritor Marco Antonio Rodríguez, miembro de número de la Academia Ecuatoriana de la Lengua, quien indicó que el fondo de la obra alberga las más crueles y desencarnadas preguntas del ser a través de todos los tiempos. La Universidad Central del Ecuador y El Ángel Editor